Incendios descontrolados en Texas. Los incendios forestales que avanzaban rápidamente por el extremo norte de Texas la madrugada del miércoles provocaron evacuaciones, dejaron a miles de personas sin electricidad y obligaron a cerrar una instalación de armas nucleares mientras los fuertes vientos, la hierba seca y las temperaturas inusualmente cálidas alimentaban las llamas. Un número desconocido de viviendas y otras estructuras quedaron destruidas o dañadas en el condado Hutchinson, según responsables locales de emergencias. Pantex, la principal instalación que ensambla y desmonta el arsenal nuclear de Estados Unidos, cerró sus operaciones el martes por la noche. Hemos evacuado a nuestro personal, personal no esencial, del lugar como medida de precaución, dijo la F. Pendergraft, portavoz de la Oficina de Producción de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear en Pantex, durante una conferencia de prensa el martes por la noche. Tenemos un departamento de bomberos bien equipado que ha entrenado para estas situaciones, que está en el lugar y está atento y preparado por si se presenta cualquier emergencia real en el recinto, dijo el portavoz de la Oficina de Producción de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear en Pantex. Pantex se encuentra a unos 27 kilómetros al noreste de Amarillo y unos 515 kilómetros al noreste de Dallas. Desde 1975 es el principal centro de montaje y desmontaje de bombas atómicas de Estados Unidos. Ensambló la última bomba nueva en 1991 y ha desmantelado miles de armas. El gobernador, el republicano Greg Abbott, emitió una declaración de desastre para 60 condados. Mientras el incendio más grande, el fuego de Smokhouse Creek quemaba cerca de 1.000 kilómetros cuadrados según el Servicio Forestal de Texas A&M. Eso es más del doble de su tamaño desde que el fuego se desató el lunes. Las autoridades no han dicho qué podría haber causado el incendio, que arrasó con dados escasamente poblados rodeados de llanuras. Se insta a los texanos a limitar las actividades que puedan generar chispas y a tomar precauciones para mantener a salvo a sus seres queridos, dijo el gobernador republicano Greg Abbott. La previsión meteorológica daba algo de esperanza a los bomberos. Temperaturas más bajas, menos viento y la posibilidad de lluvia el jueves. Pero por el momento la situación era dura en algunos lugares. En Borger, una población de unas 13.000 personas, unos 400 kilómetros al norte de Pantex, responsables de emergencias del condado Hutchinson, tenían previsto organizar un convoy para llevar a los evacuados de un refugio a otro ante la previsión de cortes de luz y temperaturas nocturnas por debajo de los 0 grados centígrados. Mientras crecía el número de órdenes de evacuación, responsables locales y regionales daban información en vivo en Facebook y trataban de responder a preguntas de vecinos asustados. Las autoridades pidieron a la población que activaran las alertas de emergencia de sus celulares y estuvieran listas para evacuar de inmediato. Algunas carreteras tenían fuego a los dos lados y los recursos estaban al límite de su capacidad, añadieron. La gente acudió a Facebook para preguntar sobre sus calles y comunidades con la esperanza de encontrar buenas noticias, pero a menudo la respuesta era que o bien la zona había sufrido daños o aún no había noticias sobre la situación. El senador estatal de Texas, Kevin Sparks, dijo que se había ordenado evacuar Canadien, una población de unas 2.000 personas, unos 160 kilómetros al nordeste de Amarillo. Más tarde el martes, la policía del condado Henfield instó a cualquiera que siguiera en Canadien a refugiarse donde estaba o en el gimnasio de la escuela secundaria, porque las carreteras estaban cortadas. También se ordenaron evacuaciones en la cercana Miami y las escuelas en Canadien y Miami anunciaron que cerrarían el miércoles. Al este de Canadien, responsables de bomberos al otro lado de la frontera estatal, en Durham, Oklahoma, también instaron a la gente a evacuar por el fuego. Se reportaron más evacuaciones en Skellingtown, Wheeler, Allison y Briscoe, según el Servicio Meteorológico Nacional en Amarillo. Se han quemado casas en casi todas direcciones, aseveró la jueza del condado de Henfield, Lisa Johnson, en contacto con un medio local. Sin embargo, aún no hay una cifra exacta de hogares y negocios consumidos por el fuego. Simplemente estamos haciendo lo mejor que podemos, añadió Lisa Johnson, ya que los recursos destinados a la extinción de incendios se están viendo mermados conforme el personal de emergencias se enfrenta a múltiples incendios que se propagan por el Panhandle de Texas y se extienden incluso hasta Oklahoma, según la jueza del condado de Henfield. El coordinador de manejo de emergencias del condado de Hutchinson, Harry Langwell, calificó las consecuencias del incendio como graves. Las carreteras fueron cerradas y familias enteras se encuentran en la iglesia mientras continúan las evacuaciones en el condado. Incluso Fringe, según trascendió, al menos 2.000 personas no poseen electricidad desde el martes y la ciudad de Fringe puso en marcha cortes generalizados debido a los daños causados en la infraestructura por el incendio, informó Langwell en una transmisión en vivo vía Facebook. Las autoridades desconocen el motivo por el cual se inició el incendio que tiene en vilo a Estados Unidos.